El Banco Central de Nicaragua publicó por medio de una nota de prensa el índice mensual de la actividad económica correspondiente al mes de mayo del 2022, el cual registró un crecimiento del 4% con relación a mayo del año 2021, del 5,2% en el acumulado enero-mayo y del 8,7% en la variación promedio anual. Por su parte, la serie desestacionalizada del índice mensual registró un crecimiento del 0,6% con respecto al mes anterior y del 3,4% con relación a mayo del 2021. En la serie de tendencia ciclo, la actividad económica creció 0,4% con relación al resultado de abril y del 3,5% respecto a mayo del 2021. El Banco Central de Nicaragua señala que en la serie original del IMAE, las actividades que mostraron mayor crecimiento fueron la explotación de minas y canteras con el 23,1%, los hoteles y restaurantes con el 12,2%, transporte y comunicaciones el 5,5%, comercio el 5,3%, intermediación financiera y servicios conexos, 5%, la industria manufacturera el 4,8%, entre otras. Por otra parte, se registró disminución en las actividades de pesca y acuicultura y en construcción. En las actividades primarias, la evolución registrada en explotación de minas y canteras fue resultado de la mayor extracción de productos metálicos y no metálicos. En silvicultura y en extracción de madera, se debió a mayor extracción de troncos de madera y leña, principalmente. En la agricultura fue resultado de mayores labores en granos básicos, café, maní, tabaco y ajonjolí. Y en pecuario se originó por la mayor exportación de ganado en pie y matanza porcina. Por su parte, en la pesca y acuicultura, la disminución observada fue debido a la menor captura de peces, camarón y otros productos de la pesca. También en la industria manufacturera se registró crecimiento en la producción de bebidas, lácteos, tabacos, textiles y producción derivados del petróleo, entre otros. Finalmente, en el grupo de servicios, se registraron crecimientos en todas las actividades que lo integran este sector, destacando el crecimiento de hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, comercio, intermediación financiera y servicios conexos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.